José García Si como yo te dará su atención, sabes que no Y dime si él, también como yo te va a ir a buscar Para incontentarte y evitar pelear Hacerte llorar de felicidad, sabes que no Y dime si él, también puede escribirte una canción Si también te amará con el corazón Si como yo te dará su atención, sabes que no Tiene dinero, te invita a cenar y te lleva al cine En un carrazo que hace que tu padre muy bien de lo opine Hoy te siento muy contenta, pero dime ¿Qué vas a hacer el día de mañana cuando te lastime? Dice que promete dar su vida entera Y tú como si nada me dejaste de tu vida afuera Te enamoraste del solo por su cartera Sin saber que la confianza no se le entrega a cualquiera Pero te enamoras de cada detalle Y dime qué vas a hacer cuando con otra mujer lo halles Cuando caminando vaya con otra en la calle Dime qué vas a hacer cuando ese estúpido te falle Él te compra lo que le pidas Yo no Te lleva a pasear en un carro del año Yo no Tal vez él te tenga muy consentida Yo no Pero quizá él algún día te haga daño Y yo no Dime si él también como yo te va a ir a buscar Para incontentarte y evitar pelear Hacerte llorar de felicidad Sabes que no Y dime si él también puede escribirte una canción Si también te amará con el corazón Si como yo te dará su atención Sabes que no Dime si él también como yo te va a ir a buscar Para incontentarte y evitar pelear Hacerte llorar de felicidad Sabes que no Dime qué tiene de caballero Si cuando te pones falda para salir con él no te pone un pero Debes entender primero Que en una relación para ser feliz no se necesita el dinero Vas a sentir lo que yo cuando te mienta El dinero un día se acaba y dejarás de estar contenta Usaste tus mentiras como mejor herramienta Y si sigues así ningún hombre te va a tomar en cuenta Mi dolor no tiene cura ¿Y cómo tenerlo? Si confundiste el amor con una aventura Mis cartas por las de terminaron en la basura Sin saber que él solo quiso verte en su cama desnuda Mis detalles eran muy poco Él te compraba los perfumes más caros y no me equivoco Y aunque mi corazón esté roto Su perfume no va a ser que deje de oler a la que me tuvo loco Dime si él también como yo te va a ir a buscar Para incontentarte y evitar pelear Hacerte llorar de felicidad Sabes que no Y dime si él también puede escribirte una canción Si también te amará con el corazón Si también te amará con el corazón Si como yo te dará su atención Sabes que no Sabes que no Sabes que no mi amor ¿Sí, amor? Siempre Seguir Seguir Seguir